Esta parte, como yo les dije, a medida que vayamos viendo más estructuras, más vocabulario, ustedes van a ir mejorando en todas las habilidades, no solo la parte de escucha, también la parte de lectura, la parte del habla, absolutamente todas. Y les voy a mostrar esto. Les voy a mostrar esta parte acá, en este PDF. ¿Se acuerdan que a medida que va pasando el curso, yo les voy a ir mostrando conversaciones como esta, la cual cada vez están más complejas, pero no es que estén complejas. Están más largas, más extensas. Y yo sé que con lo que hemos visto en este momento, ustedes ya pueden entender toda esta conversación que está acá. ¿Listo? Solo de pronto tal cual cosita que no. Yo se la voy a leer en inglés para que cada uno con el micrófono apagado también la pronuncie. Y ya la traducimos entre todos. So, this is a conversation between Kate and Joe. Oh, no, where are my car keys? Where are my car keys? I don't know. I don't know. Are they in your purse? No, they're not. Maybe they're on the table in the restaurant. Maybe they're on the table in the restaurant. Excuse me. Are these your keys? Are these your keys? Yes, they are. Thank you. You're welcome. And is this your wallet? Is this your wallet? No, it's not. Where is your wallet, Joe? Where is your wallet, Joe? It's in my pocket. Wait a minute. Wait a minute. Espera un minuto. That is my wallet. Esa es mi billetera. So, now we are going to translate it. Entonces, la vamos a traducir. ¿Qué significa la primera parte? Where are my car keys? ¿Qué significa esa? Entonces, ¿dónde están las llaves de mi carro? Dice ella, Kate. Él dice, I don't know. Muy, muy importante esa frase. I don't know. I don't know significa no sé. No lo sé. I don't know. Y dice, are they in your purse? ¿Qué significaba ese purse? Lo vimos ahorita. ¿Qué significaba ese purse? Bolso. Bolso, entonces. Bolso de mujer. Ajá. ¿Están en tu bolso? Dicen, no, they're not. No, no están. Maybe. Grábense. Hay palabras que uno debe ir grabándose a poco. Porque uno utiliza mucho en español. Como, por ejemplo, ese I don't know significa no sé. Que rara vez uno va a escuchar a un gringo diciendo I don't know. Ellos dicen, I don't know. I don't know. Esta D la transforma en una R. I don't know. ¿Ok? Bueno, maybe significa tal vez o puede ser. Entonces dice, maybe they're on the table in the restaurant. ¿Qué significa eso? Tal vez. Encima de la. Ajá. Encima de la. Encima de la mesa del restaurante. Ajá. Tal vez están. O sea, they, refiriéndose a las llaves. Tal vez están sobre la mesa en el restaurante. Excuse me. Are these your keys? Esta la vimos la clase entrepasada. ¿Qué significaba? Are these your keys? Estas son sus llaves. Estas son sus llaves. Yes, they are. Responde ella. Sí, lo son. Thank you. Gracias. You're welcome. ¿Qué significaba ser you're welcome? No sé si lo hago. De nada. Exacto. You're welcome significa de nada. You're welcome. Y pregunta él mismo. So, en is this your wallet? También ya vimos esto. Is this your wallet? Tu billetera. Esta es tu billetera. No. Where is your wallet, Joe? ¿Dónde está tu billetera, Joe? It's in my pocket. It's in my pocket. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Está en mi bolsillo. Está en mi bolsillo. Wait a minute. ¿Qué significa? Un momento. Ajá, espera un momento. That, ese lo veremos después. ¿Qué es el that? Significa esa. Esa es mi billetera. That is my wallet. Entonces, se dan cuenta que si yo les hubiera mostrado esta conversación en la primera clase, segunda clase, probablemente no hubieran entendido casi nada. Ya al ir sabiendo, ya saben qué es where, ya saben qué es keys, purse. Al ir mejorando de a poco, vamos mejorando en todas las habilidades. ¿Listo? Lo último que quiero que hagamos es acá, esta parte. Wait a minute. Espérame un segundo. Hay una parte que siempre me gusta ver. Siempre me gusta ver con todas las personas. Porque hay que aprender de todo en el inglés. Y es la parte de bad wars. Bad wars. De malas palabras o groserías en inglés. ¿Qué groserías han escuchado ustedes en inglés? ¿Qué malas palabras? Fuck you. Fuck you. Listo. No he escuchado. La más común. La más común que es fuck you. ¿Qué significa fuck you? Bueno, fuck you tiene muchos significados. Está vete a la chingada, vete a la miércoles, jódete. De hecho, la vez pasada que me estaba viendo una serie de Pablo Escobar. Hay muchas groserías que no se traducen. Que nosotros tenemos muchas groserías que no se traducen. Entonces, la vez pasada me estaba viendo una de Pablo Escobar. En español, con subtítulos en inglés. Y Pablo Escobar empezaba. Ah, ¿qué le pasa a gonorrhea? Y aquí abajo aparecía fuck you, fuck you, fuck you. Porque muchas groserías que no se traducen. Por ejemplo, la palabra gonorrhea. Gonorrhea, en inglés se dice gonorrhea. Si ustedes le dicen a un gringo, you are a gonorrhea. Pues para ellos eso no es una ofensa. Eso es una enfermedad. O sea, les van a decir que. Entonces, bueno, tenemos fuck you, que significa jódete. ¿Qué otra han escuchado ustedes? ¿Qué otra de pronto han escuchado ustedes por ahí? Bueno, tenemos fuck you. ¿Ya han escuchado oh shit? ¿Han escuchado ese oh shit? Que es muy, muy común. Shit significa mierda. Digamos, cuando se me olvida algo, se me cae algo. Yo digo, oh shit. Que significa mierda, como tal. Que no se dice shit, se dice shit. Es como si fuera una ie, shit. ¿Listo? Uno muy común, muchachos. Muy común, que es este motherfucker. ¿Qué significa este? You are, si alguien le dice, you are a motherfucker. Motherfucker significa hijo de pucha. HP, hijo de pucha. ¿Sí? Muy, muy, muy utilizado. También este también es muy utilizado. Son of a bitch. Bueno, ¿qué significa primero que todo solo bitch? ¿Han escuchado este bitch? ¿Alguna vez? Es muy común. Perra. Pero no la perra, el animal, sino ya saben que es una ofensa. Perra. Y de hecho se parece mucho en la pronunciación a playa. Una cosa es playa. Que playa significa, se pronuncia bitch. Como si fuera una ie. Y perra como tal significa bitch. Bueno, se pronuncia bitch. Bitch, bitch. Eso es como si fuera una ie. ¿Listo? Entonces, fuck you, shit, motherfucker, bitch. ¿Y qué quiere decir que significa son of a bitch? Bueno. Son es hijo. Entonces, hijo de pucha. Esto. Ya ni siquiera suena marica, por ejemplo, entre amigos. Normalmente uno dice, ¿qué pasó, marica? No sé qué. Ya ni siquiera es una ofensa. Entonces, es muy importante saber todo eso. Entonces, tenemos bitch. Son of a bitch. Bueno. Hay una que es muy utilizada por las mujeres. En las películas aparece mucho. Que es asshole. You are an asshole. Siempre dicen, you are an asshole. Asshole significa imbécil o idiota. Muy importante eso. Asshole. Y aquí es donde nos damos cuenta que el inglés, el inglés es muy raro. El inglés solo, por ejemplo, ass significa trasero. Hole significa hueco. Si lo unimos, no suena como hueco de trasero, sino ya cambia totalmente la palabra. Asshole significa idiota o imbécil. También está la palabra idiot, que es idiota. No es tan idiota, no he utilizado, pero bueno, muy, muy, muy utilizado. Ah, bueno. Hay una que, yo recuerdo que mi sobrino cuando estábamos, mi sobrino se la pasaba jugando free fire y todo eso. Y siempre decía, what the fuck? ¿Usted escuchaba esa expresión? What the fuck? Y siempre decía eso. Y yo decía, ¿qué significaba eso? ¿Usted sabe? No, que lo decían en el juego. ¿Sabe qué significaba eso? What the fuck? What the hell? Entonces, what the fuck? Significa. Un segundo, como, ¿qué carajos o qué putas? What the fuck? Digamos, ¿qué putas estás haciendo? ¿Qué carajos estás haciendo? What the fuck are you doing? ¿Qué carajos? What the hell? Significa, ¿qué demonios? ¿Qué demonios estás haciendo? What the hell are you doing? Entonces, what the hell? Muy importante. What the fuck? Muy, muy, muy importante. Muy utilizado para que la tengan en cuenta. Y por último, bueno, una, en sí hay muchísimas, ¿sí? Pero este fuck tiene dos connotaciones. Normalmente lo conocemos como algo que es una mala palabra. Fuck you. ¿Sí? También tiene otro significado, el cual es el siguiente. Hay una película que se llama 50 sombras de Grey. Creo que la han visto. Hay una parte en la que el man está en el asesor con la chica. Y el man dice, I want to fuck you. One es que, yo quiero joderte. No. ¿Creen que la traducirían ustedes? Cogerte. También significa coger, dar. ¿Listo? Porque normalmente siempre decían que el fuck you es algo malo. No, también significa coger. Y todo depende del contexto. I want to fuck you. Quiero cogerte. Y eso viene de, digamos, de años atrás. Sí, esta palabra fuck era, antes era una sigla. Antes era una sigla. Esperenme, es que se escucha un poco. Listo. Antes era una sigla que era F punto, U punto, C punto, K punto. ¿Qué significaba? Significaba fornicación bajo el consentimiento del rey. La F por fornicación y Lú por under. Bueno. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que años pasados, cuando estaba toda la parte del rey, de castillos, si una pareja quería copular, quería coger, bueno, lo que sea, tenían que pedirle permiso al rey. Y el rey colocaba unas, estas siglas en la puerta de la casa. Que significaba fornication under the consent of the king. Fornicación bajo el consentimiento del rey. Y de ahí que el fuck no solo significa joder, sino también coger. ¿Listo? Un poco de historia aquí como para que tengan en cuenta. Entonces, la voy a pronunciar nuevamente. Fuck you. Oh, shit. Shit. ¿Qué es mierda? Motherfucker. Motherfucker. Bitch. Bitch. Son of a bitch. Son of a bitch. Asshole. Asshole. Idiot. Idiot. Entonces, son como las más comunes. Bueno, tenemos acá what the fuck and what the hell. What the fuck, what the hell. Entonces, muy importante también todo este vocabulario para que lo tengan en cuenta. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, muchachos? Al momento no. Muchas gracias. Ok, great. Entonces, listo, muchachos. Yo creo que el miércoles, vamos a hacer, el miércoles no, perdón, el jueves, vamos a hacer, bueno, mañana vamos a ver otro tema. Y el jueves estaremos haciendo un pequeño repaso de todos los temas vistos. Entonces, de la presentación personal, lo de this is, this are, lo de las preposiciones, lo del verbo to be, más el verbo, más el tiempo que veamos mañana. Entonces, lo vamos a unir para que si mañana hay alguien que tenga alguna duda, de pronto alguna cosa, que mañana salga absolutamente todas las dudas que tenga. ¿Listo? Y listo, muchachos. Eso sería todo por hoy. Entonces, that's all for today and then see you tomorrow, ok? Bye bye, see you. Bye bye, thank you.